...algo que nos hace falta Solo hay un héroe que lo hace aparecer El héroe es mi papá que sale a trabajar Y que hace muchas cuentas para poder pagar El hada es mi mamá que todo hace brillar Y nunca tiene tiempo para poder soñar Y cuando por las noches... Solo jantar, ¿verdad? Ay, Dios mío Cuénteme Randita y Hernández y Febe ¿Qué es lo que está pasando con estos días del padre? Sí, hola, 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 hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y es que estábamos comentando durante la pausa Que en los días anteriores en redes sociales Se dieron a conocer algunos screenshots De lo que es... ¿Screenshots? Screenshots Ah, ok Pantallazos Exactamente, algunos pantallazos que dicen que el día del padre O sea, el próximo 17 El lunes Lunes Que caería el lunes Exactamente Es, pues, ya feriado Pero figúrense ustedes que no Y eso es lo que vamos a estar comentando El día de hoy Yo vi un screenshot de un pantallazo De la Gaceta y todo Que decía que estaba publicado Pero se trata de una noticia falsa Y es precisamente lo que vamos a estar comentando el día de hoy Y está con nosotros Mi compañera en jefa de información de Noticias Monumental ¡Febe Cruz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venvido! ¡Febe Cruz! Muchísimas gracias, Randall Bonita música, Glenn Para comentar este tema Bueno, nos encantaría que ya por ahí del próximo año Por lo menos Este proyecto ya haya sido aprobado Pues hay muchas personas que creemos que es importante que se celebre el día del padre Con la misma notoriedad que se celebra el día de la madre Pero bueno, a raíz de muchos Como usted lo decía, Randall Mensajes que han circulado La confusión sigue Y hoy queremos aclararlo No es feriado el día del padre Y sobre todo porque Todavía se mantiene que sea el domingo El segundo domingo del mes de junio Sí, exactamente Y es que yo lo conversé con el galán Que también me comentó Que en este caso Él pensó que esta información Era verdadera, galán Sí, yo pensé que era verdadera Digamos, porque toda la gente está hablando De hecho, tuve una discusión Con Carlitos Porque yo le decía Carlitos, el lunes 17 es feriado Porque es el día del padre Y me decía Ah, no es feriado No sé qué Todo enojado O sea, nos agarramos y todo Pero digamos No es golpe Si no es palabra Porque yo le dije Es feriado Porque ya Don Rolando González Que fue el diputado Que expuso esta situación Ya me vamos a arreglar En la asamblea legislativa Sí Él le aceptaron la situación Me dice Carlitos Que no Porque la asamblea No ha votado Y no ha salido en la gafeta ¿Cómo es? En la gafeta En la gafeta En la gafeta Eso Entonces, Jay Ahora que ustedes dicen Que no he feriado Yo les creo Ahora es el tercer domingo ¿Verdad? Sí De junio De junio Es este domingo que viene Ah, el tercero Es el tercero Febes, exactamente Sí, tienes razón Doña Mary, ¿por qué todo el mundo piensa en feriados en este país? Ni siquiera sé Oye, yo no sé Sí O sea, la gente Todo el mundo quiere tener feriado y todas las cosas Nadie quiere trabajar Nadie quiere trabajar Si quiere hacerle en carama ahí encima Pero vean Pero sinceramente Yo creo que sí debe de ser feriado Sí Claro que sí Para que tenga Este Igual que el día de la mamá Que puedan compartir también La familia Que puedan compartir los papitos Con todos los chiquillos y todas las cosas Sí Deberían de hacerlo ¿Lo van a hacer o no? Bueno Está en la asamblea ¿Verdad? Todavía el proyecto está en la asamblea Y yo quisiera que don Constantino Tiene orgullo también Nos comparta su opinión Don Constantino Pese que a la ley La ley siempre tiene Pues cierto apoyo mayoritario A la minoría Afectada Digamos En ciertos sectores En el caso de las mujeres Se celebra el día de la madre De una manera Bastante pomposa Pero el día del padre También para aquellos padres Que son padres presentes Padres activos Padres cariñosos Amorosos Y que merecen también Un día en su honor Un día para compartir en familia ¿Qué opinas, Ed? Y feriado también Así es, Febe Y esto pues nace Inclusive de la naturaleza En donde se ha hablado mucho De la igualdad ¿Verdad? En el tema De que no se debe Tampoco pues Inclinar la balanza De acuerdo a si es El día del padre El día de la madre Así como se ha hablado De que quieren Pues equipararse Inclusive En el tema de género Pues en esta ocasión También es digno De aclarar Como usted bien lo dice Que aunque es un proyecto Que ya está en el plenario No ha sido votado Por ende Tampoco ha sido publicado En la Gaceta Y no es ley De la República Es decir Se está manejando Como tradicional es Que es el tercer domingo De junio Aunque quiere proponerse El 17 Que sea el día oficial O sea Don Tino Usted que sabe tanto Digamos Porque bueno Quieren que este día Sea feriado Sería bueno Después En diciembre Quieren hacer feriado Por la violación Del ejército Abolición 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 Sí la violación Del ejército Aboli Aboli Ajá Eso también quieren Hacer los feriados Que es el primero O el 2 de diciembre No sé cuándo es Pero Ah Primero de diciembre Eso El primero de diciembre Entonces Quieren que también Sea feriado O sea Vamos a tener Un montón de De días feriados Aparte de los que ya tenemos Y también Sería bueno Digo yo No sé Que haya un día del hijo Bueno Es que si Si se empiezan a inventar Sí porque Hay día del padre Día del padre De la madre De la madre ¿Por qué no puede haber un día del hijo? Hay día del abuelo Sí Del adulto mayor Del adulto mayor Qué lindo Un día del niño Pero es que usted puede decretar muchos días El asunto es que sean feriados Es otra cosa Usted puede tener el día De todo lo que a usted se le ocurra Pero ya que sea un día feriado Es otra situación El día de la madre feriado El día de la madre Sí porque es el padre No Bueno Eso es lo que se está debatiendo En la asamblea legislativa Porque madre es solo una Bueno Tengo una llamada aquí De alguien que cree Aló Buenas tardes ¿Cómo le va Este don Misal? Es muy buen tema Hola Hola Este deberían de hacer el día De la querida Ah ¿Cómo es eso Misal? De la querida esposa Ah Que entonces ya es otra cosa No es más que todo como esposa ¿Entendiste? Sí No como madre Sino como compañera Entonces debería de hacer ese día Y que le den a uno por lo menos una semana Para disfrutar ¿Cuánto, cuánto? Una semaneta Sí Don Misal ¿Cómo celebra usted los feriados? Ah ¿Cómo celebra usted los feriados? Oiga ¿Por qué te habla así? ¿Cómo? 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 Sí ¿Es esa cosa? ¿Cómo? ¡Hombre sí! Me está vacilando Ah Sí Este ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo celebra usted los feriados? Con mucho cuidado Sí ¡Araba! Oiga Este ¿Cómo se celebra? En la casa Sí ¿Entendiste? Con una berrita Sí En la mecedora ¿Entendiste? Ah Adiós a cada uno En la mañanita Escuchando el gallo Sí Ah Un mañanero En vuelco ¡Araba! Claro Este Toma una cafecita Sí 7 a.m ¿Entendiste? Eso Eh Ve las noticias de mediodía Y repetirlo Sí Y escúchale de Monumental Escucha Deportes 120 minutos Yo todo lo pongo al mismo tiempo ¿Entendiste? Pues para que no se me escape nada Sí ¿Entendiste? En la tardecita Ya Este Preparo un cafecito 7 a.m ¿Entendiste? 7 a.m 7 a.m Sí Nada 8 7 a.m Sí Nada 8 Después de ahí Este En el almuerzo ¿Cómo, cómo, cómo? En el almuerzo Antes de ese cafecito Sí Como un arroz con pollito Tío Pelón Sí Muy bien Ya empieza Buenísimo Sí Tío Pelón Veo el resumen Porque yo grabo Giros Ah, sí Entonces ahí hago un repaso De las notas que me gustaron Ok, muy bien ¿Qué son todas? Este Siempre Selecciono 4 Por lo general Son a 4 Y las comento con Levinia Las comento con Levinia Hacemos un poco Grupo Bueno, muchas gracias Ya con eso estamos Ya Ah, bueno No les digo qué Buenas tardes Bueno, no ¿Cuál otro día? Entonces dijo usted ¿Cuál otro día Este Propone? ¿De qué? ¿De feriado? ¿El día del qué? El día de la querida El día de la querida No, no, pero otro Otro que Que está diciendo Ronda Leí otro día Sí No, es que Ronda me preguntó Que qué hago yo En el día de feriado Pero usted propone El día de la querida esposa Eso mismo ¿Verdad? Eso mismo ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro? Sí El día de las domatingas Ah ¿Entendiste? Feriado también Ah Sí Eso tiene que ser Pero me ¿Me entiende? Que uno llegue hasta que Hasta que no aguante Sí Pero feriado Tiene que ser feriado Por supuesto Que sea viernes Que sea viernes Sí Que sea viernes Con permiso Y llegar el otro viernes Ah Bien La semanetera La semaneta Se llama la semana Montado en la carreta Ah La carreta Hay que hacer cosas típicas Sí señor Montado en la carreta Eso es algo muy bonito Bueno, vea Hay que tener la tradición ¿Entendiste? Cortalo ya Cortalo ya Este don Misael Voy con Randall Rivera Porque Randall Aquí la gente quiere opinar En el 905-222-00-00 Me dice Mónica Chávez Que le encanta Randall Randall Rivera Que está solo Randall Saludos para ella Bueno, no Yo comparto el criterio De doña Mónica No se ponga celosa No, no, no Me pongo celosa Yo comparto el criterio Y además quisiera invitar A la gente A que deje sus saludos A Randall Que es un gran papá Y que saluden a Febe También Vamos a habilitar En este momento La línea telefónica Febe Para que toda la gente Comente con nosotros A través del 905-222-00-00 Hola, hola ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos Hola, hola ¿Cómo estás? Todo bien Muy bien, gracias Por ahí no está Fefa Es un fenómeno Aquí se le ponemos Para que hable con usted Perfectamente ¿Cómo está Fefa? Aquí bien Fefa, para el Día del Padre Le tengo un regalo Si va a vacinarme Le dice una vez Y no le corta A este tomatón Este es una Es un pantalón Que en la parte de la rodilla Tiene un cíper Entonces cuando usted Este quiere ir en pantalón Esta le quita los cíper Y llegando al trabajo Como no deja usar pantalón Esta le ponen los pantalones ¿Qué tengo de eso? No tengo de eso Yo tengo de eso Yo tengo de eso Este, Natalia Yo tengo de eso Yo soy Febe Cruz Ah, bueno Febe Fefa Yo tengo de esos Que dar un beso No es nuevo para mí No es nuevo para mí Febe Oiga Bomba Un beso ¿Qué es? No le gusta Bomba, bomba Pero mejor sigamos Recibiendo llamadas Randall Bomba No me digan que bomba No me digan que bomba Bomba No Esa finca ¿Qué es una finca? Es una finca mía ¿Y qué? ¿Qué? ¡Bomba! 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 Perfectamente Perfectamente Vea Randall Más caída aquí de culo Me puedo morir No Randall Usted sabe Muchas cosas pasan En las fiestas de Repretel De fin de año Pero mejor recibamos Más llamadas Me estoy dando cuenta Febe Hola, hola ¿Qué tal? Adelante Perfectamente Adelante Le escuchamos Hola, hola ¿Qué tal? 905-222-00-00 ¿Sabía usted que el próximo Día del Padre no es feriado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Adelante Le escuchamos La miel de Randall y Bebe Ya, bárbaro ¿Cómo, cómo? Eso, eso Del feriado Es una vacancia Porque este país Tiene casi libre Un montón de gente Los domingos Y no van a ver a los papás Según usted Van a ir a verlos Un fiesta Yo de todas maneras Aunque fuera feriado Igual este domingo Yo le digo Randall Yo vengo a ser la guardia No se preocupe Muchas gracias Aquí voy a estar ¿Para que no se juega usted? Siempre es tan servicial No, pero yo puedo venir una horita No, no, no Jamás Para que usted esté con su familia Su esposa y sus hijos Muchas gracias, Febe ¿Recibimos otra llamada? Claro que sí Es que es como ver al profesor Girefales Con doña Ferina Exactamente igual Bueno, más llamadas Buenas tardes Sí, Febe, ¿todo bien? Muy bien, gracias Caballero Febe, cuéntenos ¿Qué regalo le va a dar a Randall? ¿Cuándo te lo das? Muy bien Bueno, es que es una sorpresa Sí Es una sorpresa, pero Mejor no lo cuente Mejor no lo cuento todavía Porque me imagino que en los próximos días Ustedes van a dedicar un segmento Para hablar del Día del Padre Y le doy la sorpresa ¡No! Claro, siempre me regala algo Y se reparten aquí los regalitos Todos Claro que sí Muy bonito Algo especial, por supuesto Sí Como usted Como usted, Febe Muchas gracias, Randall A mí no me inviten a eso ¿Por qué, Fefa? Somos tempranos, viernes Pero usted es un gran papá, Fefa Sí, soy un gran papá Pero ¿para qué me van a invitar a eso? ¿No te interesa? ¡Váganos regalos! Sí, Fefa Pero es de mentira Es de mentira ¿Es de mentira? ¿Para cómo van a eso? Perder el tiempo Debería estar Me parece que sí, Fefa ¿Para qué, Marcos? Es que, no Soy... Tino, cuento ¿Quién es? No sabe ni quién es ¿No sabe ni quién es usted? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete? Es parte del personaje Es parte del personaje ¿Debería usted venir a compartir, Fefa? Bueno, yo sabré ¿Qué va a echar mañana pan, este? Hoy yo traje dos bollos de pan Y una natilla Sí Todos se lo jartaron Marcos, usted ¿Gosuel le pagó usted el pan? Sí, pero igual es la cuota ¿No, señor? Sí, efectivamente Mañana Bueno, porque usted lo jala Tiene que pedirle para pan O sea, no me toca a mí, Fefa ¿Sí? ¿Qué? Llevarme a Rosuelo todos los días Con más llamadas Oye, ¿sabe quién es puede ser pancito bien? Bueno, Mónica Chávez Miren es que Mónica Ah, sí Ah, sí, señor Mónica trae un pancito espectacular Díganle a Mónica que le trae pancito Yo le enseñé a hacer pancitos Sí, cuando era una chiquita A las cuatro tomamos café siempre aquí 7 a M Mónica, venga a tomar café 7 a M Sí, porque chaga natilla Él también También lápida, Mónica Chaga natilla Pan solo no Pan solo no, ¿para qué? Chaga natilla Queso crema o algo O mortadella Y tomate Y hacemos sándwiches De una vez Perfectamente Es rico Vamos con otra llamada, Fefa Sí Tírala, tírala, tírala Glen, que está me viendo Recibala bien ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Justo Tiene la llamada Fefa, tranquilo, tranquilo Buenas tardes Perfectamente Hola, hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Gracias Hola, hola, hola Hola, hola Este, no hombre Es en serio que es un relajo Porque yo no sé si les ruego Que se tienen Porque yo ya había hecho planes Y todo con mi hijo Para la escuela Que supuestamente tenía feriado Y no entiendo Porque en algunas escuelas Se están haciendo actividades En las cuales Invitan a los papás Y de ahí ¿Cómo hace uno? Y tú no sabes que trabaja Que yo me había comprometido Ahora tengo que jugarme La paradita Saco el día de feriado Sí Sí, pero bueno Yo tengo una pregunta Alguien que sepa Que me responda Sí Don Tieno Orgullo Con mucho gusto Tuyo Vea Entonces El día del padre Va a ser el Ahora el domingo Que es 16 O va a ser el 17 Aunque no sea feriado No El 17 Sería Independientemente Que cayera un día Lunes, miércoles Ese domingo Sí, señor Si la ley estuviese aprobada Y fuese decretado Como día feriado El 17 de junio En este caso Como esa ley No ha sido aprobada Ni ha sido publicada En la gaceta Sí, señor Se trabaja con el tercer domingo De junio O sea que caiga 16, 17, 18 El día que suceda O sea es el domingo El domingo es el día del padre Gracias a Dios Este domingo Feliz día A todos los padres El domingo Vamos a tener partiditos Todo el día Gracias a Dios El domingo Hay Copa América Exclusiva Repretel Y Monumental Y Copa Oro También Así que A verlo en la casa En familia Digamos A través de Repretel Bueno Vamos a recibir más llamadas Randall Y también sería bueno Que el mochilero Nos comparta algo Ya que está aquí Desde hace rato Sí Viera que estoy Un poquito Aguevado Mi hermano ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Yo iba Yo venía triunfante ¿Sí? Venía casi que gritando Diciendo ¿Qué le pasó? Me doy dando cuenta Que esto era una mentira O sea Yo ya tenía Planeado el fin de semana largo Y más bien Para que todos los que Están escuchando Tengan mucho Pele mucho el ojo Porque El fin de semana No es largo Y luego Hay que ir a trabajar O sea Usted pensó que el 17 Era feriado Exacto Sí Qué problema Mucha gente lo anda diciendo Por ahí Sí Bueno Hay una llamada hace rato Ahí hace rato Vamos a recibirla Sí Hola, hola Adelante le escuchamos Hola, hola ¿Cómo le va? Sí Todo bien Adelante Un saludo ahí a todos Los de Pelando el Ojo Son como siempre Geniales, excelentes Sí, muy bien Gracias Y felicitar a todos Los que son verdaderos papás ¿Verdad? Porque el título de papás No es cualquiera El que lo tiene Hay muchos que se hacken De decir que son papás Y no sirven para nada ¿Verdad? Y los que somos verdaderamente papás A esos sí somos los que tenemos Que celebrarnos El Día del Padre Sea el domingo Lunes Sea feriado No sea feriado Porque el mayor privilegio Que tenemos Es compartir con nuestros hijos Y un besote a Natalia Que siempre la admiro Que Dios los bendiga a todos Gracias Muy amable Gracias Qué bonito Sí Qué bonito Otra llamada Recibimos el día de hoy Que estamos conversando Acerca de esta información Que andaba en las redes sociales Y qué falsa fe Así es Muy buenas tardes Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Qué tal? Del puerto en carretera Salud Muy bien, gracias Bien, gracias a Dios Y por ahí no está la caramelita No, hoy, no No la tienen hoy No Aquí estoy No, Mary Candy, Candy Acerca de doña Mary Es el mejor regalo De pie de chupa chupa gigante Nadie me tiene Qué amando usted, ¿verdad? Bueno, se nos fue el tiempo O quieren que siga Este La pareja ideal Aquí A mí me encantaría Que ustedes canten La pareja ideal Tenemos la pareja Interesante Me encanta Pero me encanta Esa pareja ideal Entre Randall y Febe Que son una pareja Espectacular Espectacular, ¿verdad? La tenemos ahí La letra La pareja ideal Y la canción Porque me gusta mucho Fíjate vos Que un amigo Aquí dice Nuestro buen amigo Melvin Murillo Dice que les encanta Febe, Randall Y Fefa En mi casa Los reales Me caen muy bien Pero me caen mejor estos Sí Saludos Vamos a ver Aquí está Vamos a ver La pareja ideal Empieza usted Randall Sí Ok Como que diga el karaoke Randall Igual igual Eres Lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado A sentir Lo que es el verdadero amor Ahí saludos Es que me cuesta mucho Sabes ¿Qué, Randall? Quiero pedirte Lo que sea Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande Vive Vamos bebé Y dice Porque las cosas de la vida Contigo se vive Todo es amor Todo es amor Si estamos juntos Nosotros Tomados de la mano En la sala de redacción Porque tomados de la mano No hay nada En el mundo igual Sí Siempre seremos La pareja ideal Randal La pareja ideal De monumental Dice George Durman Nuestro buen amigo Que a Randa Lo van a echar De la choza No, no, no Aprovechamos para saludar A don George Durman Y a toda la gente De Durman Que siempre está Con nosotros En sintonía Recuerde que para estar Preparado para el invierno Canoas de Durman Bellos diseños Equipadas con protección Ultravioleta Las canoas de Durman No se le van a oxidar Las pintas A su gusto Tenemos clásica Y tradicional Si son canoas de Durman No se decoloran No se deforman Durman Hablemos Sí señor Tenemos información Doña Mary Del próximo tema En el próximo Esta bella dama Gracias mi chiquita En el próximo tema No se lo pueden perder Las palomas Le ganaron el pulso A la gente En el parque de Guadalupe ¿Viste lo que pasó Con las palomas? El parque de Guadalupe Nos vamos Terrible